El pensamiento cristiano. Una breve, pero enriquecedora reflexión del Evangelio a cargo de Monseñor Ricardo Urioste. Tomado de San Juan en el capítulo sexto, versos veintidós al veintinueve. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago, se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que allí había, y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias, a un lugar cerca de donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a la barca y se dirigió a Cafarnaún a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo, Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús le contestó, La única obra que Dios quiere es que crean en Aquel que Él ha enviado. Esta es la palabra del Señor. La escena se desarrolla una vez que Jesús ha multiplicado los panes. Y la gente va atrás de quien le da pan. Si usted tiene la capacidad de empezar a repartir comida, frijoles, maíz, azúcar, sal, en una esquina de San Salvador, va a tener cientos y miles de personas que van a hacer cola detrás de usted y lo van a buscar por todos lados. Esto es lo que Jesús les echa en cara. Y les dice, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse. Y otra vez más te preguntamos, ¿por qué buscas tú a Jesús? ¿Por qué buscas tú a Dios? ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué quieres de Él? Y pregúntate, ¿qué es lo que Él quiere de ti? El buscar al Señor es para que Él nos conteste, lo que yo quiero de ti es que vivas una vida verdaderamente recta, cristiana, transparente, y en servicio de tus hermanos y de los demás. Jesús reprende a esta gente porque lo busca porque comieron. Que no te reprenda, ni a mí tampoco, el Señor, porque lo busquemos porque nos da de comer. Y les dice que no trabajen por la comida que se acaba. La comida se acaba. Cada vez hay que ir más a la tienda, al supermercado, a buscar esa comida se acaba. La comida que Dios da, esa no se acaba. La palabra de Dios no se acaba. Su presencia en la Eucaristía no se acaba. El amor no se acaba. Y eso no se puede comprar en el supermercado. El amor no se compra. La virtud no se compra. No puede ir usted a decir al super, deme 100 colones de paciencia, deme 10 colones de humildad, deme 10 colones de amor. No se puede. Eso se adquiere tan solo acercándose a Dios. Por eso, ¿qué buscas cuando vas a Dios? Esto es lo que tienes que preguntarte. Hemos escuchado el pensamiento cristiano. Que esta reflexión del Evangelio haya encontrado en su corazón tierra fértil para cosechar. Gracias. 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 Gracias.